Físicamente usted piensa que están bien, pero en realidad tienen necesidades y tienen una enfermedad, muchas veces crónica. Lo que disfruto es trabajar con personas que tienen necesidades. Cuando mis niños me dicen, te quiero, señor, o... Cailin no quería dar clase al principio. Cuando yo empecé a trabajar aquí con Aramí, Aramí quería cerrar las puertas y las ventanas, porque le daba pena que lo vieran. Fue así que comenzó la historia de estos infantes, que inevitablemente nacieron con limitaciones y a los que no les falta una mano amiga. Aprendí matemática, lectura, ciencia. Estudiar, leer, escribir. ¿Te acuerdas cuál fue su primer logro? Sí, cómo no. Escribir su nombre. En Santiago de Cuba, 122 pequeños con necesidades educativas especiales que no pueden asistir a las escuelas reciben las clases en sus casas, en la modalidad de atención ambulatoria. Yo le agradezco mucho la revolución, porque cuando mi niña nació, nació con un problema. Puedo contar con que mi hijo pueda tener una buena recuperación aquí en casa y pueda, y su educación, y bueno, y sea un niño, y se sienta bien y sea un niño como todos los niños de la comunidad y de las escuelas. Estoy agradecida también porque la enseñó, me la ha enseñado mucho. La enseñanza especial cubana va mucho más allá del aprendizaje. Desarrolla también las potencialidades de los educandos y los prepara para la vida como seres humanos dignos. Ella se sabe los ejercicios y cuando se sentía cansada o le dolían las manos, ella misma empezaba. Y también coger lucecitas esas, como si es el de hermano, cuando si no sirve, yo lo cojo con la misma de ese cablecito, con la pila de lumbra. Cuando yo logro enseñarlo y llevarlo al nivel donde ya yo lo estoy llevando, ellos se sienten bien y yo me siento feliz. Ese es mi mayor tesoro. ¿Tienes un profesor en la casa? Estudiar. Coral Vázquez, Sistema Informativo de la Televisión.